Estudio Taller te está retando al Arts Neon Challenge Neon Arts Challenge Así que voy a estar retando a dos Youtubers de arte que aprecio y admiro muchísimo Y ellos son Harold Artis y Estudio Taller Así que les pido a todos que vayan a sus redes Que bola mi gente, espero que todos estén bien Bienvenidos una vez más a Estudio Taller Como vieron mi gente en la intro Taller nos está retando a un reto extremadamente difícil Al Neon Art Challenge Esto casi ni lo puedo ni pronunciar Neon Art Challenge Neon Art Challenge ¿Y qué es esto? Pues es un reto extremadamente difícil, al menos para mí Porque yo no estoy acostumbrado a dibujar con lápices de color Y mucho menos este tipo de dibujo Así que vamos a ver cómo nos lo arreglamos aquí El reto consiste mi gente en dibujar algún dibujo, lo que quieran Pero con el efecto de luces de neón Este trabajo tenemos que hacerlo en tradicional No se permite hacer nada, nada digital La razón la explicó Trada, que es el creador de este challenge Resulta ser que hacer este trabajo digital sería muy pero muy fácil Por esa razón Trada nos pone a todos a pasar un poco de trabajo En hacer el mismo efecto de neón pero con lápices de dibujo Así que ustedes ya saben, vamos a ver cómo podemos salir de este gran reto Para mí sería muy muy complicado por las razones que ya les expliqué Pero de todas maneras no tenemos ningún miedo a ningún challenge que nos pongan Así que no vamos a quedar mal aquí Y vamos a hacer este challenge sea como sea A mí me parece mi gente que Trada realmente se está vengando de nosotros por esta razón Hermano aquí tengo un reto para ti ¿eh? ¿O sí? Trada Art Así que Trada El primer youtuber que quiero retar es a mi colega Trada Mi colega Trada Art De verdad lo hemos retado en varias cosas bastante difícil Y ahora mismo él me la puso pero muy muy difícil a mí Este reto realmente no tiene nada que ver con estudio de taller Dibujamos aquí con color muy pocas veces Pero ya imitando la luz del neón Eso es irse como a otro extremo ¿no? Pero vale gente, aquí no vamos a decir que no Vamos a aceptar el reto El reto está aceptado mi hermano Aunque me pase 15 horas haciendo este trabajo Vamos a hacerlo Así que sin más nada que hablar mi gente Vamos a caerle al dibujo Lo primero que le voy a mostrar aquí mi gente Va a ser los materiales con los que voy a trabajar En esta ocasión vamos a estar utilizando varios colores en dos gamas Vamos a utilizar de cada color un color claro y un color oscuro También vamos a utilizar más adelante Van a ver una tinta blanca o un bolígrafo Lo que tengamos pero de color blanco Voy a utilizar también esta libreta que tengo aquí Que por suerte me la compré hace unos días Y ahora mismo me viene como anillo al dedo Porque tenemos este reto Y este reto hay que hacerlo con cartulina negra Para que se pueda ver el efecto Es una libretica A4 de 120 gramos Vamos a ver que tal esta libreta con los lápices Carandash Y ahora tenemos todos los materiales en la mano Ahora si lo único que nos falta es comenzar con este gran reto Y aquí comenzamos con el trabajo mi gente Como ustedes ven lo primero que estoy haciendo es Las partes en verde con el lápiz claro Luego también hice este mismo proceso que hice con el verde Pero esta vez con el lápiz azul Y luego también fui trabajando algunos tonos con los lápices rojos Realmente mi gente estas luces neón están bastante de moda últimamente Se ven en muchísimos videos Y en realidad se ven bastante geniales Le dan un toque muy diferente a los videos Yo específicamente nunca lo había visto en ningún tipo de dibujo La primera vez que vi esto en un dibujo fue en el canal de Trada Y me quedé gente de verdad impactado Le escribí super rápido Wow hermano me encantó de verdad lo que hiciste Porque me quedé de verdad muy sorprendido con el trabajo Cuando Trada nos retó Lo primero que me pasó por la cabeza fue Wow que hago con este reto ¿no? Porque hacer un trabajo bidimensional no es el estilo de estudio-taller Entonces me estuve planteando mucho en qué hacer Al final se me ocurrió la idea de hacer un retrato Como ustedes están viendo aquí Creo que es lo que más pega conmigo Y lo que más pega exactamente con el canal Antes de seguir con el video mi gente Te recuerdo una cosa En la descripción del video te voy a dejar un enlace A donde vas a mi segundo canal Es un canal secundario donde voy a estar subiendo todo todo Timelapse, directo Todo lo que se nos ocurra lo vamos a estar subiendo a ese canal Así que pásate por el enlace Después que veas este video por supuesto Para que tengas un poquito más de contenido De lo que yo hago normalmente a diario Cosas que no subo a este canal principal Las voy a estar subiendo allí Así que ya sabes Pasa por el enlace Pero después que termine este video ¿Ok? Ahora seguimos aquí dibujando En este reto súper súper difícil En este dibujo Yo pensé realmente Que me iba a demorar mucho más tiempo Y realmente no fue así Estuve aproximadamente unos 30 o 40 minutos dibujando Pero también tengo que decir que estuve mucho tiempo mirando el video de Trada Para ver como él hacía la técnica Y una vez que ya me sentía seguro Que le caía de una al trabajo Y por supuesto con un retrato Que es lo que normalmente hacemos aquí En Estudio Taller Lo que sí para hacer este retrato Me llevé exactamente por las mismas técnicas Que había aplicado Trada en su dibujo Haciendo primeramente las partes claras Luego las partes oscuras Y finalmente la parte blanca Mi gente Como ustedes saben Acá en el canal Hemos estado dibujando con carboncillo natural Pintando con óleo Con acrílico También hemos dibujado muchísimo con grafito Con grafito acuarelable Incluso con acuarelas muy pero muy baratas Pero este tipo de ejercicio que estamos haciendo hoy Nunca lo habíamos hecho Y yo personalmente nunca lo había hecho en mi vida Por esa razón me siento muy contento De estar haciendo este reto De estar haciendo algo nuevo para mí Esto es algo que realmente me gusta Y es una manera más de superarme cada día Así que seguiré aceptando todo tipo de reto que venga Para hacer esta parte blanca Mi gente Lo hice con acrílico blanco Y una pluma para tinta Pensé que no iba a funcionar mucho esto Pero al final funcionó bastante Era la única opción que yo tenía en el momento Porque no tenía estos bolígrafos de gel blanco Pero como ustedes ven Se puede hacer con cualquier cosa que sea blanca Lo que sí tienen que tener un poco de cuidado Porque el acrílico se demora un poquito en secar Así que si no quieren un poco ensuciar el trabajo Tengan muchísima paciencia y muchísimo cuidado Ustedes ven que estas luces finales Le da un toque al trabajo Muy pero muy genial Es realmente lo que le da la vida del trabajo Es lo que realmente hace que se ilumine A mí me gustó muchísimo el resultado De verdad me quedé muy sorprendido Con lo que se puede hacer con este efecto Quizá más adelante Si a ustedes les gusta el trabajo Podamos hacer algo un poco más complicado Así que eso ya queda la decisión de ustedes Y así fue quedando el trabajo mi gente A mí me gustó muchísimo Como ya les dije Me parece una técnica bastante pero bastante genial Bastante bonita Así que les recomiendo que lo hagan en casa Y van a ver que la van a pasar muy pero muy bien Déjame en los comentarios Qué te pareció esta técnica Qué te pareció este dibujo Recuerda que siempre estoy leyendo Todos los comentarios de ustedes Y si quieren otro trabajo parecido O cualquier otro reto que quieren que yo haga También me lo dejan por ahí escrito Mi gente Y como esto es un challenge Como Entrada me lo puso a mí Yo también se lo voy a pasar a otro artista En esta ocasión quiero pasarle este reto A Marcia Coco Por favor no me dejen hacer esto sola Alguien acompáñeme Marcia es una gran dibujante Que tiene muy buenos videos Principalmente sobre Procreate Y aplicaciones digitales Pero igual no me preocupa tanto Porque como mi estilo es un poco cartoon Pero Marcia en esta ocasión Te la voy a poner un poquito más difícil Porque tienes que hacer el trabajo en tradicional Así que por aquí te dejo el reto En la descripción de este video Les voy a dejar el enlace al canal de Marcia Para que corran y vayan a su último video Y les dejen escrito por ahí Hey estudio taller Te está retando al Arts Neon Challenge Neon Art Challenge O el Challenge del Neon Como ustedes quieran ponérselo Pero vayan y escribanle algo Y vamos a ver que puede hacer Marcia después Con este gran reto Esto se los mostré en mi video De cómo conseguir inspiración Yo me despido de ustedes mi gente Les mando un abrazo bien pero bien grande Recuerda vive con arte Que es la mejor manera de vivir Un momento mi gente Yo pensé que solamente Teníamos que retar a una persona Pero veo que no Veo que Entrada retó a Harold Y me retó a mí A dos youtubers de arte Entonces aquí tengo la posibilidad De retar a otros youtubers Vamos a retar a mi colega José Cabrera Yo soy José Ángel Cabrera José esto también es muy diferente Al estilo que tú haces Sé que dibuja gato Así que creo que es tremendo reto para ti Así que espero verlo muy pronto En tu canal En la descripción del video También les voy a dejar el enlace Al canal de José Para que vayan ahí Y le escriban Que lo estamos retando también Y es el puto amo Yo me despido de ustedes mi gente Les mando un abrazo Bien pero bien grande Recuerda vive con arte Que es la mejor manera de vivir Suscríbete a este canal Si no estás suscrito Para que no te pierdas nada Nada de lo que subes Estudio Taller Comparte este video Con alguna de tus amistades Así vamos aumentando Esta familia de dibujantes También recuerda mi gente Que próximamente Tendré mi exposición personal Estaré subiendo muchísimo contenido Sobre esa exposición También estaremos hablando pronto Sobre cómo armar una exposición Cómo se forma todo este evento Y eso lo estaremos viendo Más adelante Solamente te digo Si vives por acá Por Suiza Por Zurich Puedes pasarte por mi exposición Con mucho gusto Estaré ahí Para conversar un rato Creo que no habrá mucha gente Que se ande por acá Pero vale De todas formas Por ahí les dejo la información Ahora si me despido de ustedes Los quiero Un abrazo fuerte fuerte Chau chau Nos vemos en el próximo video Chau 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 Gracias por ver el video.